Eran alrededor de las 4.30 horas del 8 de noviembre cuando un impresionante comando del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, arribó al poblado Villa Victoria, cabecera municipal de Chinicuila, en Michoacán. En videos tomados por cámaras de seguridad se observa cómo llegan varias camionetas y autos encabezados por dos vehículos acorazados conocidos como monstruos y comenzaron a disparar contra casas y autos de los pobladores. En las grabaciones se escuchan las detonaciones de armas largas y de alto calibre, además se aprecia que uno de los monstruos ya está fabricada de forma más profesional, pues es más largo, está pintado con colores militares y cuenta con 5 escotillas laterales para abrir fuego desde ellas.